Vamos a continuar porque tenemos bastante música esta noche, muércale compadre ¡Venando, venando, venando y gozando! Y es un saludo para Oscar Silva, La Chalumba Producciones A.G.E. Tampico, Tamaulipa ¡La Línea del Éxito! ¡Aro, claro! La chica de mi paldita, mira nomás, que está bailando aquí enfrente del escenario Mi corazón de cristal, gracias por su apoyo ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La chica de mi paldita, mira nomás, que está bailando aquí enfrente del escenario ¡Ey, ey, ey! La chica de mi paldita, mira nomás, que está bailando aquí enfrente del escenario Allá por Guayacocotla, Veracruz ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Candela, candela! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, pero qué ambiente, muchacho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso es todo, mi gente! Gracias, gracias por este apoyo incondicional La música de Corazón de Cristal Gente bonita de aquí de la pista, Molinito Ese saludo para los amigos que vienen por ahí de Oaxaca Amigos que están reportando de San Luis Allá para la familia Fuentes De allá de Oaxaca, hombre Ahí está el saludo Allá para todas las chicas guapas que por ahí están reportando Ya por ahí los reportitos van llegando Compadre Aristeo, ¿qué tenemos por ahí? Claro que sí, claro que sí, mis amigos Vamos a continuar por ahí Enviéndole más temas, más éxitos En esa bonita madrugada Seguimos avanzando Esto es Corazón de Cristal La dinastía musical Otra de los temas originales El grupo con la guitarra de San Luis El grupo con la monedilla Y eso es, a nombre de la guitarra, mi compadre Silvino El vino ¡Viva, ya dijo! ¡Hey! 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 Con el sabor, con el sabor y va Pero que sabrosura compadre Así nomás Así va Y así por ahí En las consecuencias del grupo corazón de cristal Al hombre y en el tracer, en el banco electrónico, mi compadre Lalo ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Por ahí para la familia, Reyes Y para la familia, Bautista, un saludo cordial Un saludo cordial, allá para Santiago y mi familia Los amigos, allá por Izbatán de Madero ¡Qué recuerdo, amigo! Chicón de Pez Al balcón de la Huasteca Así nomás ¡Así va! Allá los amigos, comadrógrafos Allá por Lindero A Bautista Amigos de Los Botecos Amigos de Botecita ¡Huy nomás! ¡Jeje! Y mi gente bonita Allá por Cuauhue Loco Allá por Lindero Chifolito ¡Vamos ahí! Allá para Sincronio ¡Qué sea! Rock Rock ¡Ah, ah! ¡Ya con el timón de este primo! ¡Allá para ahora! ¡Claro, claro! Y a todas las chicas guapas Allá por Agüemol Y a gente preciosa Allá por A Quisinta ¡Claro, claro! Amigos de Chaguayuca ¡Huy nomás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jeje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aborcito, amigo! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ahí quedó para ahí de los temas bonitos, de los temas bailables para ahí que vienen incluidos a través de nuestro repertorio musical Corazón de Quizal, Danina. Tía Musical ¡Claro, claro! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Aquí comenzamos! ¡Salud al oeste! ¡Pachuca Hidalgo! ¡Buenas noches! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, claro, 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 Un saludo más Para el disco del Mikey, saludos Que viene llegando al baile Claro Un saludo más, un saludo más Bailando, bailando Para todos los grupanos Van llegando Un saludo más Bailando, bailando, bailando Bailando raza Promociones A, E, M Un saludo más Bailando, bailando Un saludo más A, E, M A, E, M A, E, M ¡Aquí de Pachuca! 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 ¡Fúst Punkte! ¡Agí de Pachuca! Corazón de cristal Hola que tal amigos, buenas noches, aquí comenzamos La raza de aquí del Salón Ataro 2, Colonia Telefanta Estado de México Recuerden los buracos, que ganan la venta ya, juanita El saldo pagando, el saldo pagando, compañero Así, así Seguro, seguro Para toda la gente que viene llegando de diferentes puntos de la República Mexicana ¡Saludos! Entrando y bailando, caballero Ya nomás, compadre, la onda de chicos que están por ahí, viene llegando ¡No vete mis amigos, producciones! ¡A-G-M! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baila y comienza! ¡Y esta noche todos a bailar! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡La gente ya está bailando! ¡La gente ya está bailando! ¡Y esto va para las familias Diego! ¡Ve por Tepeco, compadre! ¡Claro, claro, claro! ¡Y todos nuestros costumbres! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Claro! ¡Claro, claro! Para toda la región de Chicotepe, Veracruz Para toda la gente disquera De toda la República Mexicana 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 Sálale, sálale, eso La guitarrita, de la hormiga, venga Julia dice que me quiere, yo le digo no es verdad Julia dice que me quiere, yo le digo no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me apoya dar Porque siempre me ha negado, algo que me apoya dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chile está bailando Tiene miedo que la deje, como el chile está bailando Y deseamos un saludo cordial Para toda nuestra gente bonita Allá por Chupichita Gente de muy guapa Ahí te vamos, ahí te vamos Bueno, seguro Los amigos de Itacoquico Atatimba Atatimba y algo Sí señor Que recordos Allá por la siena Allá por Costa Bueno, pues ya casi, ya casi nos vamos Ya casi, ya casi nos vamos Llegamos a la recta final Otra, otra más Otra más Por ahí, bueno La gente quiere bailar Quiere seguir bailando Por ahí, bueno Pues este ladito Pues acerca nuestro amigazo Óscar Silva La Chalupa A través de los micrófonos ¡Órale Chalupa! Así está verdad Así está verdad Vamos a seguir adelante Estamos en la recta final Dice que como todo buen principio Tiene un buen final Por allá los organizadores de este gran evento Muchas gracias por habernos prestado el escenario Para grabar a lo que es La segunda producción de Corazón de Cristal Para todos los muchachos Ahí vamos Ahí vamos Copa delante Nada para atrás Claro, claro Un aplauso grande Para usted arriba La Chalupa Que más que más La Chalupa Hay tu gente Saluda a tu público por ahí Pero para toda la gente Que para toda la paisanada De ver si es quien está En esta gran noche En este gran baile Pues está Gente de San Luis Potosillo De Hidalgo De Tamaulipas De San Luis Amigos de Oaxaca A usted estaba pidiendo un tema Un son oaxaqueño Pero a lo mejor en el siguiente estándar Los muchachos de Corazón de Cristal Van a tocar un son oaxaqueño Como ven Se la debemos Se la debemos Se la debemos Para otra Otra ocasión Otra ocasión Estaremos por esta lupa Que tenemos adelante Que tenemos más música Porque nos vamos Así es Bueno tenemos el tema de tres colores Gracias de veras Gracias mi gente Gracias muy amables Gente que nos acompaña De diferentes puntos De la República Mexicana Gracias Hasta la próxima Esto fue la música de Corazón de Cristal La última Y nos vamos Gente de por ahí Que nos acompañó Para promociones Armando Y esposa Señora Claudia Gracias por la invitación Con el tema de la hormiga Tema de la hormiga De nuestro guitarrista Que por ahí se encuentra A este ladito Para todas las chicas guapas Que ya se encuentran Bailando En este super bailazo Continuamos Salón A saludos Colonia Zanepantla Venga Y ya está No vente 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 Producciones AGM ¡M! ¡Vale, bailando, bailando! ¡A toda la razón de la noche, Jorge! ¡Con el B! ¡Aquí con el Chichito! ¡Saludos! ¡Aquí con el Chichito! ¡Aquí con el Chichito! ¡Aquí con el Chichito! ¡Aquí con el Chichito! ¡Hasta la próxima! ¡Saludos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Galabáfala! ¡Venando, gozando! ¡Venando, gozando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A toda la gente que quiere beber! ¡Está fresa! ¡A toda la gente que quiere beber! ¡A la gente que quiere beber! ¡A la gente que quiere beber! ¡Venando, gozando! ¡En camino! ¡El famosísimo Fácilo y Raúl! ¡Vanó! ¡Galabá! ¡Galabá! El estilo y el sabor de corazón de cristal El estilo y el sabor de corazón de cristal Claro que sí mis amigos, hay que no es quitarse un grande, se llamó el Terno de la hormiga Para toda la gente que está solicitando los temas de esta noche Bueno pues aquí estamos con ustedes, llevándole a la noche Nos vamos allá por el Sábado de Veracruz, ¡salud! ¡gracias! Con esto nos vamos Esto fue Sus amigos Corazón De cristal Puro AGM ¡Jarón! 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 Y el saludo cordial para la ciudad móvil Transportes de GEDA Allá por Chico de Pepe, Veracruz ¡Garón, ¡Garón! Y no vamos a olvidar a nuestro representante Juan Martínez García Allá por Chico de Pepe, Veracruz ¡Garón! Y ya es gusto, compadre Pa' que ya se bajen a divertir Los varios del camino, compadre Que para ella, que ya están doyendo ¡Garón, ¡Garón, ¡Garón! ¡Garón, ¡Garón, ¡Garón! ¡Garón, ¡Garón, ¡Garón! ¡Garón, ¡Garón, ¡Garón! ¡Garón, 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 ¡Garón! ¡Garón, ¡Garón! ¡Garón, 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 ¡Garón, ¡Garón! Carlos Miguel Muchas gracias A nombre de todos los que integramos Corazón de Cristal Gracias mi gente de Chile Salón Nazaro 2 12 Se despide entre ustedes En el bajo electrónico Ariseo Gracias, gracias y hasta la próxima Silves de la guitarra Gracias, que Dios me lo bendiga Que no le damos adiós Y nos vemos en la próxima En el nombre de nuestros banderistas Él es Alfredo Y el Azunga Él es a nombre de Julián Ahora viene El hombre grande de los teclados Y le dice gracias A nombre de Narciso Muchas gracias Hasta la próxima Dios se pido de A Bernardo Hernández Como siempre, gracias Alimando a la gente Dos agentes bonitas Que siempre nos han apoyado Gracias mi gente, gracias Que les vaya bonito Gente de aquí de la ciudad de México Gracias Corazón Efecto Efecto Juntos somos también, los amigos, corazón de Cristal Juntos somos también, los amigos, corazón de Cristal Gracias, 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 hasta la próxima, que Dios te bendiga Esto fue como siempre la música de Corazón de Cristal